Mira, pero ¿y ese carro frente a mi casa? Yo sabía que ya no me iba a esperar tanto tiempo. Pero ¿y este número tan extraño llamándome? ¿Alo? ¿Hello? ¿Hello? ¿Alo? ¿Me... me... ¿Está pasando algo? No, no está pasando nada. ¿O suele? Yo te lo dije a ti que ya no te iba a esperar. ¿Eh? Tú no te quisiste llevar de mí porque tú nunca me quieres creer nada a mí. Míralo ahí. Yo no puedo creerlo, aún viendo. ¿Y qué más te esperas? En verdad, yo no... Yo creo que esto es un sueño que yo estoy viendo. Sí. Despierta, que esto es la realidad. Yo te lo dije a ti que a esta mujer no te convenía. Y tú nunca me hiciste caso. Si hubieras estado conmigo, yo te hubiera esperado el tiempo que sea necesario. Porque a mí no me importa. Pero no. Nidia, Nidia, tú sabes... tú sabes cuánto yo amo. Amabas, porque de ahora en adelante yo voy a estar aquí para lo que tú necesites. Y te voy a dar refugio en mi casa para que tú estés ahí conmigo. Y te voy a demostrar lo que es amor de verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya tuve que hacerme eso a mí? ¿Por qué? Dime. Son muchas preguntas... Son muchas preguntas que yo no te las puedo responder. Pero sí voy a estar aquí para lo que tú necesites. Yo creo que... Que yo nunca en la vida debería ganarme algo así. Pero ya pasó. No te preocupes, Josué. Que yo voy a estar aquí para ti. Para lo que tú necesites, te da más cuenta conmigo, ¿sí? Yo no te voy a dejar solo. Más ahora. Así que vamos. Ya, vengue para casa. No, ven para mi casa. Vamos. ¿Cómo que no pasa nada? Y te veo como preocupada que fue. ¿Quién te estaba llamando? Era un número extraño, pero... No sé. ¿Y si es él? ¿Quién? No, yo no puedo creer que tú estás pensando en esa persona de nuevo. Pero si es él, dime. Álvaro, porque yo no puedo... Es que todo este tiempo no te ha llamado. Y ahora no te va a llamar. Pero quién sabe, si decidió llamarme... Bueno, ok, 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 ok. Está bien. Si es él, está bien. ¿Le contestó? No, cuando yo respondí, no se escuchaba nada. Entonces, ¿cómo tú vas a creer que... Cualquier persona que te está haciendo... Ver que tú estás desesperada, que extraña... No diga eso. Tú sabes perfectamente que... Ya él tiene demasiado que se fue y... De una manera u otra, él va a tratar de comunicarse conmigo. Mira, yo estoy tratando de ayudarte... Con esta situación. ¿Entiendes? Tratando de ser tu apoyo, tu amigo. Yo lo sé. Yo te lo agradezco muchísimo. Soy amigo de él y todo eso. No estés aquí trancada. Vamos a salir. Mira, yo te regalé ese carro y tú no lo has usado. Mira cómo está. Hay que llevarlo para el lavadero. Mira, yo te he dicho muchas veces que yo no quiero salir. No quiero usar ese carro porque yo no quiero que tú malinterpretes las cosas. Pero que tú sabes que yo no lo voy a malinterpretar. Tú sabes que ese carro yo te lo regalé porque somos amigos y además... Tú necesitabas hay que moverte a la ciudad o moverte a comprar lo que sea. Mira, Álvaro, yo sé que tú me lo hayas regalado por, no sé... Y estás pensando en que yo lo necesito. Pero yo no quiero que tú entiendas que porque tú me hayas regalado un carro... Tú tengas algún derecho a mí. Tú sabes que yo estoy esperando a ese hombre. Escúchame, no pongas cosas en mi cabeza que no van a pasar. Tú lo sabes. Quizás tú creas que porque yo te hice un regalo... Yo me estoy aprovechando de la situación, pero no es así. Yo simplemente necesito que tú no estés así. Mira ahora, tú piensas que fue él que te llamó, pero en sí cuando viene a ver no fue él. ¿Entiendes? Porque si hubiese sido él, tuviera el valor de decirte... Mira, estoy aquí cerca de ti. ¿Quién sabe? Ni tú ni yo sabemos si fue él o no. Bueno, pero tampoco vamos a darnos el beneficio de las dudas a ambos. ¿Entiendes? Por favor, por favor. No, Álvaro, yo no puedo salir contigo. Yo te he dicho mil veces que... Entonces te vas a quedar aquí siempre en tu casa... Sí, 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 me voy a quedar aquí, sí. No quiero salir. Recibiendo nada más a tu amiga y a mí que vengo a visitarte y diciéndonos lo mismo. Lo mismo de siempre, lo mismo de hace años. ¿Eh? Y hace años... ¿Qué quiere que yo haga? Escucha bien, hace años ya que eso pasó. Entonces ya... Está bien, Álvaro, pero no voy a ir. Necesito que entiendas eso. Vete tú solo. Yo prefiero estar aquí en la casa. Tomando más tiempo que sea necesario. Está bien, está bien, está bien. Mira, yo te agradezco mucho que tú me hayas regalado el vehículo, pero tú sabes que yo no estaba de acuerdo con eso. Yo lo sé. Yo no quería que tú invirtieras el dinero en eso. Ya, ya, está bien, como quiera, ahí está. Y como quiera, está. Cuando tú quieras utilizarlo, tú sabes que es tuyo. Cuando quieras salir también y despejarte un poquito tu mente de lo que está pasando y de todo lo que pasó. ¿Entiendes? Yo lo que sí te voy a decir es algo, un consejo como amigo. Quien te ama, no te deja así. No te abandona. Quien te ama está contigo. No, pero yo no puedo creer eso todavía. Y con mi mejor amigo, con la persona que me dijo que me fuera a buscar una mejor vida. No, yo no, sinceramente, yo creo que esto es un sueño. Toma, Josué. Tranquilízate ya. Ya no se puede volver el tiempo. Lo he hecho, ya está. Tú te fuiste. Ya no te iba a esperar. Imagínate tú que ya se puede hacer. Ya tú sabes quién es ella. Que nunca te quiso, de verdad. Tú sabes que es lo que a mí más me duele. No sé, dime. Que fue con mi mejor amigo, con Álvaro. Que tú confías demasiado. ¿Tú crees que ella debió hacerme una cosa así? Jamás. Creo que tú confías mucho en las personas. Yo siempre te lo dije a ti. Y yo te apuesto que eso era un plan que yo tenía porque tú me contaste a mí que fue él que te dijo a ti que sí que te fuera. Y mira todo lo que está pasando ahora. Yo mandándole de todo a ella, muy bien. Y ella con mi mejor amigo, en la casa. Mira, yo te voy a decir a ti la verdad. Uno no puede cambiar a las personas. Ya siempre ha sido así. Yo siempre te lo dije a ti. Pero tú confiaste en ella. Pensaste que ella iba a cambiar. Y al fin y al cabo, nada fue así. Mira, tú sabes que yo me fui para buscar una mejor vida, ¿verdad? Para darle lo mejor a ella. Para que no le hiciera falta absolutamente nada. Pero lo mejor para ella es Álvaro. A quien ella de verdad quiere es a él. Y eso tú no lo puedes cambiar porque en el corazón no se me da. ¿Y por qué ella no me lo dijo desde el principio? Que no sentía nada por mí. Justamente tuvo que esperar que yo saliera a buscar una mejor vida, a buscar dinero para ella misma. No tuvo que hacer el valor. Pero eso es lo mejor que tú te diste cuenta con tus propios ojos quién es ella. Pero descuida, mira. Yo quiero ver cómo Álvaro, cómo Álvaro me va a enfrentar a mí. Yo voy a estar aquí para lo que tú necesites. Yo quiero saber qué es lo que él me va a decir a mí. Mira, no te preocupes por ello. Vamos a pensar en nosotros. Mira, yo voy a estar aquí para ti. Para lo que tú necesitas. Si te quieres te puedes quedar aquí en mi casa. Yo entiendo, yo entiendo que tú, y te agradezco de verdad, que tú me estés apoyando en este peor momento que yo estoy pasando de mi vida. Pero tú sabes que no es fácil. Yo lo sé. Es algo muy fuerte. Por eso no te voy a dejar solo. Voy a estar aquí para apoyarte, escucharte. Las veces que tú creas que sean necesarias, yo voy a estar aquí. No sé qué hacer ahora mismo. De verdad no sé qué hacer. Si cojas para la casa y... No, no. En este momento no es lo mejor porque tú estás muy alterado. Pero tampoco tú puedes cambiar tu propósito, lo que tú quieres en la vida por lo que tú acabas de ver. Si tú tienes tu meta clara ya, continúa. Borrón y cuenta nueva y listo. Mira, yo entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo. Pero tú sabes que yo tengo un dolor fuerte, ¿me entiendes? Tú sabes cuánto yo la amo a ella. Tú lo has dicho, tú la amas a ella, pero ella a ti no te ama. Y te lo he dejado bien en claro con esto que tú acabas de ver. Pero yo no entiendo cómo ella puede tener de caro de meterlo en mi propia casa. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú pensas que ella va a hacer? ¿Tú crees que es fácil eso? Pero solamente en tu mente cabe que ella se iba a ir y te va a dejar la casa libre. Pero nada. Mira, yo te voy a... Mira, descubre, mira, ya olvida eso. Se ganó la luna, pero así es mejor. Yo te voy a preparar algo de comer, lo que tú te tranquilizas, ¿sí? Cualquier cosa te voy a dar un baño. Esta es tu casa, ¿sí? Está bien. Yo vine a ver quién es el que está contigo aquí. ¿Y usted? ¿Qué? Oh, Josué. Ay, déjame ir a saludar. Sí. Pero Josué ahora mismo no está para saludar ni hablar con nadie. ¿Pero qué está pasando? Que él no... Él está cansado, mami, del viaje. De ese tranquila. Venga acá, pero yo conozco a Josué y él a mí también. ¿Por qué tú no quieres que yo lo salude? Usted lo saluda más tarde, mami. Simplemente ahora no. Él está un poco cansada. ¿Y él la dijo? ¿Rosy sabe que él llegó? No. No, él ya... ¿Cómo que no sabe que llegó? ¿Cómo vienes tú a decir una cosa así? Que Rosy no sabe que él está aquí. Porque él se quedó aquí para... Y le hace una sorpresa y me pidió su ayuda. Ay, por eso él está aquí. Oye, esa sorpresa. ¿Y qué sorpresa le vaya a hacer a Rosy? Eso. ¿De qué él llegó? No, pero yo quiero hablar con Josué. Por favor, déjame. Mami, no se atapresenta. Creo que él quiere estar hablando tanto. Le estoy diciendo que él está cansado y no, y él no sabe nada. Ni va a saber tampoco. Pero cuando viene a ver la que te gusta estar ahí hablando, eres tú porque tú sabes... Mira, como dices tú, que él está cansado. Él te dijo que estaba cansado. Yo lo estoy suponiendo, mami. Yo. Entonces yo tampoco quiero que nadie se entere por aquí que él llegó, que él está aquí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tú traes entre manos? ¿Eh? Mami, usted sabe que Josué a mí me gusta. Míralo ahí. Entonces, llegó en el momento perfecto. Ok, porque es el momento perfecto. Dime. Usted va a saber después. Explícame. Usted va a saber después. Entonces yo ahora mismo no quiero que nadie lo moleste. Mira, te voy a decir tú, eso está mal. ¿Por qué está mal? Eso está mal por ti. Que yo esté enamorada de Dios está mal. Claro que sí. ¿Por qué? Claro. Yo sabía que algo tú tenías, que algo tú estabas ocultando. Josué vino bien, trajo mucho dinero y nos puede ayudar a las dos. Me dijo que me va a arreglar la casa y todo, así que esté tranquila. Ah, sí. A mí no me diga de eso, que yo con eso no voy. Su dinero es de Josué. Mami. Déjele su dinero a Josué. Pues mire, entonces hágalo por mi felicidad. Que sea tranquila, no le diga a nadie. Yo voy a ser feliz con él porque yo lo amo, mami. Yo me siento cómoda. Con que le haga llegado, entonces por favor. Pero si tú quieres dinero, ponte a trabajar y consigue dinero como él. ¿Tú no crees? Bueno. Trabajar, trabajar. Un favor, mami, yo le estoy pidiendo a usted. Simplemente que no le diga nada a nadie de que él está aquí. Es que... Unos días, mami, nada más. Es que a mí no me gusta eso, tú sabes cómo soy yo. Entonces sí le gusta estar comentando las cosas, eso sí le gusta a usted. Bueno, lo que yo sé que está mal, yo lo comento porque siempre he sido así. Mire, 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 de favor. Que no colaboro con la cosa mal hecha, tú lo sabes. De favor, de favor, mire, le pido que no le diga nada. Deme tres días, nada más. Si en esos tres días usted no ve ningún cambio, usted le puede decir a quien usted quiera. Tres días. Tres días, nada más. Y tú esos tres días lo vas a durar con él. Él va a estar aquí hasta que se resuelvan algunas cositas, nada más. ¿Aquí en la casa? Sí. Oh. ¿Y yo? Usted se puede ir para donde tía, para donde... ¿De mi casa? Yo me tengo que ir porque tú tienes que estar aquí con un hombre. Es por el bienestar. Tres días y yo tengo que irme de la casa. Es por el bienestar de las dos. Porque yo le dije a él que usted no vive aquí tampoco. Así que ya, venga, entre. No lo vaya a molestar ahora. Le voy a preparar una comida a él. Vamos, vamos. Y si tú fueras otro tipo de persona, pues pensaría mejor las cosas porque, mira, ella no te va a poner asuntos. Tú muy bien lo sabes. Porque tú no me has ayudado. Es que yo no te voy a ayudar porque es que tú sabes que ella está enamorada de su esposo. Marlene, tú eres amiga de ella. Entonces, yo no pienso que tú me estés echando a un lado, que soy tu hermano. Tú sabes cómo se siente ella y cómo ha pasado todo este tiempo. Todo este tiempo, ella lo que se ha sentido es mal. Ella lo que se ha sentido es triste, ¿entiendes? ¿Y quién es el que ha estado ahí para ayudarla? Yo. ¿Quién es el que ha estado ahí para apoyarla? Yo. No es Josué. Josué hace años que se fue. Entonces, Josué no va a regresar. ¿Quién sabe cuándo vuelva? Porque yo estaba hablando con ella y hasta me dijo que me fuera de la casa porque él la estaba llamando. Y yo sé que quizá era otra persona que le estaba llamando porque él no está pendiente a ella ahora mismo. Y por un lado, tú tienes razón. Tú tienes razón por un lado, pero yo creo que no puedo ayudarte en esto. Porque es que mira, tú le regalaste un carro, ella ni tan siquiera un día se ha montado en ese carro. Todo lo que tú le regalas lo echa a un lado. Claro, tú sabes que porque ella todavía tiene la mente en Josué. Entonces, si tú y yo, que somos sus amigos, además ya a mí se me olvidó hasta que yo soy amigo de Josué. No me interesa ya Josué. Ahora me interesa Rosy. Me interesa que ella esté bien, que ella se sienta bien. ¿Entiendes? Que ella esté de otra forma. Claro, todos queremos lo mismo, pero imagínate, nosotros no podemos hacer nada. Claro que sí. Si tú eres quien le regala todo, está pendiente a ella, está más que yo, dime, yo no puedo hacer nada. Yo te estoy diciendo, yo en eso no puedo ayudarte. De verdad que no. Sí, pero dile que yo estoy enamorado de ella. La mente de ella está puesta solamente en Josué. Mira, yo no puedo decirle que estoy enamorado de ella. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy amigo de Josué. Es lo primero. Segundo es que soy también amigo de ella. Ahorita ella me dijo como que si yo, después ella iba a pensarle que yo estoy enamorado de ella, yo tuve que decirle que no. Porque claro, tengo que hablarle una mentira, no puedo decirle las cosas como son. Pero tú, si eres mi puente, bueno, Marlene, tú eres mi puente, por favor, ayúdame ahí. O tú no quieres ver a tu amiga de otra forma. O tú no ves la forma en que está Rosy. Rosy tiene tojeras, no duerme, solo pensando en Josué. ¿Y cuánto tiempo tiene Josué que ni siquiera la busca, la llama ni nada de eso? Porque ella te dijo que la estaba llamando, por eso ella se estaba inventando las cosas. Porque eso me lo dijo a mí también. Bueno, yo te acabé de decir que no puedo ayudarte, pero vamos a ver lo que yo puedo hacer. No es que vamos a ver. Porque cuando vine a ver, la mitad de nosotros se termina solamente por yo decirle que tú estás enamorado de ella y ella sabe que tú eres muy amigo de Josué. Bueno, pero también entonces vete de parte de ella. Cuando tú le digas eso, vete de parte de ella, pero también no me apartes. Porque quédate como a un nivel, quédate apoyándola a ella, pero también quédate apoyándome a mí. Hablándole de que ya ella no puede estar de esa forma. Diciéndole que ya ella no puede seguir sufriendo por una persona que no está aquí. Ya. Lo que no quiero es que ella te vaya a enojar conmigo o que se termine la amistad solamente por esto. Bueno, pero tú no sabes, por ejemplo, controlar una situación. Bueno. Controlar esa situación tú no sabes. Eso lo podemos hacer tú y yo, pero ella quizá tiene otro pensar. No, y ella te escucha mucho. Además, tú eres muy amiga de ella, por favor, mira. Yo confío en ti. Tú eres mi hermana y yo sé que tú no vas a dejar a tu amiga de esa forma que está. Yo voy a comer algo. Estaba esperándote porque ya que me dejaste hablando sola en la casa. Ay, discúlpame. Tú sabes que no tengo la mente honestamente bien. Y sobre ese tema también quiero hablar algo contigo. Mira. ¿Sobre qué? ¿Referente a qué? A la relación tuya y de Josué. Tú sabes que ya Josué tiene bastante tiempo que no viene aquí, que tú no sabes de él. Yo sé que en realidad no era el que te estaba llamando. Tú sabes que ya Josué, después que se fue la mente de él. ¿Cómo tú sabes que no era él que me estaba llamando? Es que te conozco. Pero, ¿cómo tú sabes? Rosy, te conozco. Cuando es Josué, cuando tú hablas con Josué, la vida tuya cambia de un momento a otro. Bueno, si no me respondieron, quizás él me llamó y el teléfono se... Rosy, por favor, las mentiras. Tú sabes que nosotras no tenemos bastante confianza. Tenemos muchísimo tiempo de amistad y yo quiero que tengamos confianza en todo. Piensa ya las cosas. Josué tiene la mente que está puesta en otra persona. Y no es que te estoy diciendo de que él esté con otra persona. Pero tú no eres mi amiga que me estás diciendo eso. Si tú sabes, tanto tiempo tengo yo esperando a Josué. Rosy, mira, piensa las cosas. Tú deberías de buscarte a una persona que esté cerca de ti, que esté pendiente. No, yo no estoy en buscarme ninguna persona. Búscate a una persona que esté pendiente a ti, a todo lo que tú necesites, aunque tú... Y si Josué viene y me encuentra con otra persona, ¿qué yo le voy a decir? ¿Y qué tiene que ver Josué? Porque mira el tiempo ya que él tiene que se fue. Y si te ha llamado dos veces mucha, entonces todavía tú estás pensando, Josué. Mira, te voy a decir algo. Ahora mismo, tú deberías de poner los ojos. Tú pudieras ponerte en una persona que sí, que valga la pena. Josué no vale ni tan siquiera dos pesos ahora mismo. Mira, en el caso de mi hermano, él te busca, él te regala cosas y eso. Por lo menos, fíjate en una persona que te trate bien, que esté pendiente a ti, a todo lo que tú necesites. Tú sabes muy bien que la relación de tu hermano y yo es simplemente una amistad. Y si él me ha regalado cosas, yo ni siquiera le he aceptado la mayoría de cosas que él me ha regalado. Sí, pero debieras de darte cuenta que una persona así sí vale la pena. ¿Perdona? Tú me estás diciendo que... Tú pudieras estar con una persona así. Ya Josué se fue hasta la relación de ellos de amigos y hasta eso se terminó. ¿Y qué tú me estás pidiendo decir con que yo debería estar con una persona como tu hermano? Que pudieras tener una persona así como mi hermano. Bueno, tu hermano era amigo de Josué. ¿Cómo tú crees que yo voy a ponerme en esas condiciones así de dos personas que eran... Mira, yo ni siquiera tengo palabras para... Pero que eso no importa. Ellos solamente eran amigos y ni tan siquiera él lo busca ni lo llama para saber cómo él está o si necesita algo. Como eran ellos dos cuando vivían juntos. Entonces, piensa ya las cosas. No tengo nada que pensar. Mira, estamos en unos tiempos que debiéramos aprender muchísimo. Mira cómo está todo esto ahora mismo. Entonces ya, olvídate de Josué. Mira. Olvida todo eso. Yo a tu hermano, Álvaro, le he puesto las cosas bastante claras. Yo simplemente quiero una amistad con él y no quiero que las cosas se vayan a mayor con él. Porque tu hermano a mí no me interesa. Bueno, yo sé que cuando uno esté enamorado no mira para los lados. Pero yo solamente te estoy dando un pequeño consejo. Y te estoy diciendo las cosas como son. Ya tú sabrás de ahí en adelante qué tiempo más vas a durar esperando a Josué. El tiempo que sea necesario. Bueno. Sin que él te llame. Sin que él te mande ni tan siquiera un peso para pagar la casa donde vives. Sin saber si tú comes. Imagínate. Ese hombre debe de tener su familia ahora mismo. Y tú pensando en Josué. Josué. Todo es Josué. ¿Por qué tú me dices que él debe de tener su familia? Yo no creo que él tenga que tener su familia. Pero es que es igual que yo tenga una relación y que esa persona se vaya lejos de donde yo estoy. Y que ni tan siquiera me llame. Ni tan siquiera sepa si yo comí o necesito algo. Mira, yo no quiero entrar en ese tema. Mira, tú y yo nunca vamos a ponernos de acuerdo en ese tema. Así que por favor. Ya veo que no vamos a ponernos de acuerdo. Yo lo único que quiero que la amistad de nosotros siga adelante. Y va a seguir adelante. Pero por favor, no me menciones a tu hermano como algo más. Bueno. Porque simplemente tenemos una amistad. Tú ves ese carro que él me compró. Yo no lo quiero. No lo acepto porque no quiero que él malinterprete las cosas. Y al final termine pensando que yo también tengo prácticamente el mismo interés que él. Y no es así. Así que te voy a pedir de favor que lo ponga claro si tú quieres conservar la amistad conmigo. Y también otra cosa. Yo le agradezco muchísimo que él haya estado conmigo en esos momentos tan difíciles. Pero yo siempre he entendido que lo que él tenía hacia mí era lo mismo que yo sentía al ver que Josué nunca ha llegado. Bueno. Si ese es tu pensar, pues yo no puedo hacer más nada. Simplemente te di un pequeño consejo. Dime, ¿tú preparaste lo que me dijiste? Porque llegué con un poquito de amor. Sí. Sí, vamos a buscarlo. ¿Cómo es la vida? Tú que decías que amabas a Josué, que lo ibas a esperar, que tanto esto que el otro y ahora estás con su mejor amigo, con Álvaro, ¿eh? ¿Qué irónica es la vida? Yo creo que tú estás suponiendo mucho. Yo no entiendo cuál es tu problema. ¿Suponiendo? Claro que sí. Pero tú no escuchas todos los comentarios que hay por aquí. Pero son simples comentarios, no son ciertos. Escucha esto, cuando el río suena... Por favor. Y lo que se dice de ti entonces también es cierto. Mira lo que te voy a decir. Yo no sé cómo tú eres capaz de hacerle eso a Josué. Por favor. ¿Eh? Todo el mundo sabe que él se queda en tu casa, que te lleva regalitos, que te compre un carro. Eso lo hace él independientemente de eso. Si él tiene algunas intenciones conmigo, pues déjame decirte que yo no estoy aceptando eso. Ese carro que él compró, lo compró por su decisión y yo ni siquiera lo he aceptado. ¿Sabes por qué? No te creo la verdad. A mí no me interesa. Es que ahí es lo que pasa. Una persona me va a dar algo por el simple gusto o porque tú eres tan linda que... Pues pregúntaselo a él. Es que yo no tengo que preguntar nada. Lo que está a la vista no necesites pejuelo, bebé. Lo que está a tu vista. Una cosa es lo que tú pienses y otra es lo que es. Pero no... Mira, a mí en todo esto a mí me conviene que sea así que estén bajando las cosas. ¿Y por qué te conviene? Porque tú siempre has estado interesada en Josué, ¿verdad? No, porque Josué se cuenta de la clase de persona que tenía a su lado. Oh, wow. Entonces, todo como que va cuadrando. Por eso que te dice que cada cosa cae en el momento que es necesario. En el momento que es necesario para que tú intervengas. O tú no sabes que Josué... Yo, todo este tiempo que Josué tiene para allá, yo le estaba esperando. Así que tú lo esperas. Wow, gran manera de esperar a una persona. No, tú estabas como muy equivocada. No, la que esté equivocada eres tú. Porque yo no me he involucrado con su mejor amiga. Mira, a mí... Al contrario, yo he puesto mi límite. Pero yo no sé por qué yo te estoy dando explicaciones a ti. ¿Sabes por qué? Porque te sientes culpable de todo esto. No, no me siento culpable. Al contrario, me siento muy bien. Pero mira, te voy a soltar que sigas así. Porque a mí me conviene. Claro. Entonces, escucha esto. Claro, porque tú todo el tiempo... Yo creo que ahora es el momento justo para que tú lo aceptes a Álvaro y le digas que sí. ¿Por qué tú dices? No. Porque ahora Josué... ¿Por qué tú dices no? Josué va a estar conmigo. Ah, felicidades. Entonces... Eso lo veremos tú y yo. No. Josué no está aquí. ¿Que no qué? Bueno, vamos a dejarlo así que él no está aquí. ¿O acaso tú sabes algo? Porque yo ya he recibido llamadas. Yo no sé nada. Y si supiera tampoco te lo dijera. Porque como tú sabes... Claro, porque como tú estás interesada en él, no te conviene. Pero no hay problema. Pero ¿sabes qué sí me conviene a mí? Que tú seas feliz con Álvaro. Te des esa oportunidad que quizás... Tú no tienes que decirme a mí con quién yo tengo que ser feliz. Es verdad. Esta decisión la tomaré yo. Y mi felicidad está con Josué. Es que tú eres demasiado lentica. Entonces necesitas, como tú sabes, una ayudita. Ay, tú eres muy rápida. Y ahí estoy yo para ayudarte. Y las cosas que se hacen rápido no se hacen bien. Ah, por eso es que lo tuyo y lo de Josué no están funcionando. Porque todo fue como tan rápido. Eso lo dices tú. ¿Yo? ¿O no lo dice todo el mundo por aquí? Por mí puedo decir lo que sea. Pero me estoy muy clara de lo que yo siento y lo que yo he hecho. Y mi conciencia está muy tranquila. ¿Se nota que estás perdiendo tu tiempo aclarándomelo a mí? No. Yo estoy perdiendo el tiempo contigo. ¿Sabes por qué? Porque no tengo otra cosa que hacer. No, se nota que sí. Mira. Suerte con Álvaro. No. Yo no puedo creer. Pero, Josué. Pero, Álvaro. ¿Qué te pasa, Josué? Después de tanto tiempo, ¿tú ni siquiera saludas a tu mejor amigo? No, pero increíble, de verdad. Mira, yo estoy sorprendido. Yo no sé cómo tú tienes... Perdón. Yo no sé cómo tú tienes el descaro de venir a saludarme a mí. Álvaro, ¿qué te pasa? Pero, Josué... No, no, no. Oye, no te haga el inocente. ¿Cuándo tú llegaste? No, a ti no te importa. Tú no tienes que saber. Pero, Josué, y esa forma de tú tratarme a mí, a Álvaro, tu amigo... Tú te la ganaste. Pero... Ok, ok. Está bien. Déjame simularle. Tú no tienes nada que decirme. Nosotros tenemos dos días sin vernos y te voy a preguntar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Tú no tienes nada que decirme. Que yo sepa. Qué bueno. Pues está bien. ¿O tú tienes algo que decirme? No, no, no. Que me estás tratando de esa forma. En vez de darle un abrazo a tu amigo y después de tanto tiempo, Josué, ¿y dónde tú te estás quedando que ni siquiera te vivían de Rosy? La palabra amigo te queda muy grande a ti. Oíte. Y no, me estoy quedando por ahí. Pero... Tú no sabes si alguien... A su escuche. Está visitando a mi esposa. Eh, no. No sabes. Realmente, quien va de tu esposa soy yo, porque tú sabes que nosotros tenemos un vínculo de amistad muy grande. Aparte de todo, tú sabes que tú y yo somos amigos. Y todo este tiempo que tú no estabas aquí, yo he estado, por lo menos, dándole un apoyo de amigo a ella para que no se sienta tan mal. De verdad. No, no. Y yo sé que a ella le ha encantado ese apoyo. Mira, como el saber que tú y yo estamos aquí hablando. Mira, Josué... Yo sé que le mira a Jesús... No, 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 no. Yo creo que tú estás malinterpretando las cosas. ¿Mal qué? Sí. Yo sé que tú has tenido mucho tiempo fuera de aquí y que quizás, Rosy, tú... No sé si tú la has visto desde ayer o de antes de ayer o cuando llegaste... Ay, pero déjate estar de víctima. Déjate estar de víctima porque tú estás claro de lo que tú estás haciendo. Yo nunca pensé que tú podías hacerme una cosa a mí. Te voy a decir la verdad. Así. Sí, Josué, te voy a decir la verdad. Mira, Rosy y yo sí estamos. Pero por parte de Rosy, ¿entiendes? ¿Por parte de quién? Por parte de Rosy. Claro, estamos por parte de Rosy, porque Rosy se cansó de esperarte, de que tú no la llamaras, de que tú no... Claro. Se cansó de esperar al hombre que se fue a buscar una mejor vida para ella estar bien. Bueno, bueno, tú no... Yo mandándole dinero para tú estar bien y ella. No, no, no. Mira. Mira, mira. Siga buscando el futuro que tú estabas buscando para Rosy y nos dejes estar tranquilos a nosotros. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. No hay ningún problema, Álvaro. Mira, yo te felicito. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque Rosy ni se imagina lo que yo le traía a ella. Rosy ni se imagina, ni se lo va a imaginar nunca. Mira. Yo sé que Rosy debe estar bien alegre contigo, contento. Muy bien. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque cuando estaba contigo lo que estaba era súper triste. Exacto. Y ya que tú llegaste y no sé ni cuántos días tienes aquí, no tuviste ni siquiera el valor de saludarla. No, pues... No vale la pena saludarla. Yo espero que... La persona así como Rosy, tú, no se merecen un saludo de parte mía. Ok. Pues entonces mantente a distancia con ella, por favor. Sí. Claro que sí. Y muy a distanciado. Y de ti también. Mami, yo te dije a ti que son tres días. ¿Cuándo ya ha pasado? Tú eres muy desesperada. No comentes nada, por favor. Hola, Katy. ¿Qué te acusa así? Haz lo que tú quieras. Hola, Katy. Hola, Álvaro. ¿Y tú? Todo bien. No como tú. Te quiero hacer una pregunta. Acabo de ver a Josué por ahí. Ah, sí, a mi Josué, sí. ¿Tú sabías que estaba aquí? Claro, se está quedando aquí en mi casa. ¿Qué? Sí. Qué bien. Qué bien. ¿Y desde cuándo está Josué aquí? ¿En el barrio? Ayer llegó. ¿Ayer? Mira qué bien. ¿Y por qué no fue Andrés de Rosy? Porque yo no se lo permití. Yo lo dejé que se quedara aquí en mi casa. Mira. Y justamente, él te vio a ti con ella. Y fue el momento, mira, prestigio, para yo decirle tantas cosas. Ah, pues con razón me estaba diciendo tantas cosas. Dije, qué mal amigo, qué sé yo. Mira, yo te quería ver. Yo hasta te iba a llamar. No iba a ir hasta a ti. No lo iba a hacer porque tú sabes, el estado, tú sabes, aquí, mirando, tú sabes. No quiero que dejes que Rosy se acerque por aquí ni que se acerque a él tampoco. Ni yo quiero que tú dejes que Josué, vaya donde Rosy. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir que Rosy y yo estamos. Aunque no estemos. De verdad, Rosy no me ha dado la oportunidad. Yo le dije lo mismo a él. Quizá todo el mundo piensa que Rosy y yo estamos. Pero yo he hecho tantas cosas con Rosy que no me voy a cansar tampoco. Mira, yo quiero un favor tuyo. Quiero que cuando tú llegues a tu amada Rosy le digas que nos viste juntos. Sí. Que él está aquí y que estamos juntos, que él mismo te lo confirmó. Muy bien. No diga que yo te dije. No, claro que no. Pues si ella dice eso, eso es con ella hablando mentiras, yo que no digas eso. Dile que tú nos viste y él mismo te lo confirmó. Muy bien. ¿Por qué? No tenemos que pensar como que tú y yo tenemos como una química de pensamiento. Porque si ella viene por aquí se va a dar cuenta que así que él está aquí y tú se va a dar cuenta cuando lo que le ha dicho es válido. Pero tú no te viste con Rosy ni nada de eso. Me acabo de ver con ella y le estaba hablando cosas buenas de ti como siempre. Ah, qué bien. Pero ella me recalcó que no está contigo, que tú haces todo eso. No, no estamos. Pero yo le dije, yo le dije a ella que eso es tiempo al tiempo. Claro. Claro está. Y no te preocupes. Ya yo lo que no necesito que Josué como que se acerque a Rosy y ya... Él no lo va a hacer porque está muy desilusionado de ella. Entonces tu momento para que cuando tú le digas la verdad a ella, la verdad no. Lo que está pasando tú la consueles y todo quede bien. No pierdas tiempo, no nada. Tú lo que tienes que hacer llévala para un jizor a despejar la mente. Ella no quiere salir. Ella no quiere salir. Ella no quiere salir conmigo para ningún lado. Yo trato de llevarla a disfrutar, a la disco o a moverse, a despejar la mente y no. Solamente está pensando en Josué. Josué que ni siquiera Mira ya. Pero tú tienes que ser más creativo ponerte a pensar cosas que le gustan porque tú tienes tiempo conociéndola. Hecho de todo. Sorpréndela. Hecho de todo. Tu mente está así. ¿Cómo tú sabes que está así? Claro porque yo nunca he visto un proceso de que ella un acercamiento de ella hacia ti. Mira tú eres ahora la que tienen que no desaprovechar el momento. Mira yo no lo desaprovecho Ya yo hablé con Josué y le dije las cosas como son ahora él tiene que estar enojado porque lo dejé súper enojado. Yo sí tengo todo calculado. ¿Tú? Yo sí. Mira desde que él llegó yo justamente le dije toda la verdad. Lo consolé lo tengo aquí en mi casa ¿qué más yo quiero? Tengo a mami lejos desde todo el panorama. Bueno. quien está aquí lentico es otro. Mira no pierdas tiempo habla con ella dile todo que tú supuestamente sabes. Sí. Y muéstrate seguro por primera vez en tu vida. Déjame su amigo. A la cosa bien. Tú no eres más que yo. Hola. Hola Álvaro. ¿Cómo cómo cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? No muy bien que digamos pero ¿por qué tú no me has llamado? Ni nada. Porque yo quiero mantener distancia contigo Álvaro. Están surgiendo muchos comentarios de ti y de mí los cuales tú sabes muy bien que no son ciertos. Con respecto al carro que me regalaste. Está bien. Y no quiero no quiero que se siga comentando nada porque a la hora de que Josué venga si le dicen es ¿Qué? Josué tiene dos días que llegó y no se ignó ni siquiera de venirte a visitar. ¿Tú sabes dónde se quedó? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Quieres saberlo? Dime. Está con Katy. se quedó en la casa de Katy. ¿Con qué? Con mis propios ojos y me dijo que o sea le comenté a él que por qué no había llegado donde ti si tú de verdad te sentías mal lo extrañabas. ¿Tú sabes lo que me dijo? Que él se fue porque ya no te quería y que se fue porque no quería decirte que estaba enamorado de Katy y esperando el tiempo todo este tiempo que ha pasado todos estos años así él podría venir y justificar que tú tenías que olvidarlo por el tiempo que ha pasado. No, no, no Álvaro eso no puede ser cierto. No me crees. Es que no puede ser cierto Álvaro porque ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Josué está aquí? Josué está aquí y Rosé. Corazón fue que Katy me vio y se estaba burlando de mí. Claro. Entonces tú vas a permitirle que a una persona aparte de que ha durado muchísimos años sin buscarte sin verte según le decían en tu cara por tú no quererte dar una oportunidad por tú y que estarle guardando atributos a una persona que ni siquiera te vio como su prioridad. Es que no puede ser verdad eso porque yo sé yo sé que si Josué es que yo sé que si Josué ponte a pensar yo no te voy a inventar una cosa así ni voy a jugar con tus sentimientos Rosy ¿Cómo tú crees? Todo este tiempo lo que he dado te he dado fuerza y he querido estar contigo. Y el tiempo el tiempo que yo tengo esperándolo. Bueno para él no me importó. ¿Cómo fue? Para él no importó Rosy para él no importó o sea para Josué no importaste tú no importó nadie más ¿Entienden? Simplemente que Katy Katy fue la única que coronó se quedó con la persona que tú amas con la persona con la que tú has estado sufriendo yo paso a creer yo paso a creer yo paso a creer todo eso por favor créeme a mí yo aparte de todo de que si de verdad me gustas aparte de que me gustas tú sabes que siempre he cuidado de ti y te lo agradezco Álvaro pero yo no puedo creer eso que tú me estás diciendo José no es así Josué no es así ¿Tú crees que Josué le importen tus lágrimas? mira cómo estás ahora ¿Tú sabes el tiempo que yo tengo esperando a Josué? Mucho mucho pero parece que Josué no te estaba esperando a ti parece que Josué y tenías que meterse con Katy bueno esas son cosas de la vida y ella restregarme en la cara y tú sabes cómo es Katy siempre lo va a hacer siempre te va a ver a ti como como la que nunca pudo ¿Entiendes? Yo no 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 puedo creer esto yo me siento tan mal Saludos ¿Qué tú haces aquí? Oh yo no puedo llegar a mi casa y no te sorprendas Rosy tranquila que no me sorprendas no, no, no no te sorprendas de nada ya yo sé todo lo que está pasando no, la que sabe todo soy yo oh tú eres la que sabe todo te metiste con Katy ¿verdad? no pudiste decirme a mí que todo el tiempo tú estuviste con Katy ok y yo esperándote aquí es como una mensa y que tú querías que yo hiciera cuando yo acabo de llegar ¿a quién vi? con mi mejor amigo Rosy yo no estoy con tu mejor amigo ajá, no estás con mi mejor amigo yo estoy contigo ¿y qué hace todos los días aquí contigo? simplemente dándome la compañía y el apoyo que tú no me das porque tú duraste todo ese tiempo fuera de aquí no, 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 no estamos yo te dije que estábamos porque quería que te alejaras de ella ¿ves? entonces tú tuviste el descaro de meterte con Katy sabiendo que Katy a mí no me soporta ¿eh? sí, sí lo hice qué bien y yo aquí todo el día ¿cómo tú lo harías? ¿eh? que estuviera pasando el momento que yo pasé ¿qué momento tú pasaste? ¿qué momento tú pasaste? dime que tú te habías ido a trabajar y que yo estuviera en la casa con una mujer y que cuidándote ¿qué tú haces? y nunca me llamaste o sea, yo creo que ya tu tiempo pasó ¿te puedes retirar? no tú también te puedes retirar ¿sabes por qué? porque tú nunca fuiste mi amigo tú simplemente querías brindarme el apoyo emocional que yo necesitaba en ese momento para sacar provecho así que no te quiero volver a ver y tu carro te lo lleva por favor no quiero eso te lo dije desde un principio que no quería carro pero Ros vete no escucha que te dijo que no vayamos y tú también mami ¿por qué a mí me tuvo que tocar el hombre con más paciencia de este mundo? ¿eh? ¿y qué pasó ahora? ¿por qué usted no puede elegir una persona más activa para mí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? lo mismo de siempre ay hombre deja a Daniel así que tú sabes cómo es Daniel ¿estás tranquila? ¿que me estoy tranquila? claro tú pido el paso por otra vez mira, vengo a visitarla usted tiene tres horas limpiando ese cristal cuando él termine entra ¿y cuándo va a terminar? cuando se haga de noche mire cuando le digo vámonos a acostar cuando él diga ya se está bañando ya yo estoy durmiendo porque pasa la noche entera bañándose ay Dios mío mami mira esta situación yo hasta me río ya yo no la aguanto un día más yo te voy a decir esto tienes que tener paciencia porque a Daniel nadie lo va a hacer cambiar porque yo conozco a Daniel desde pequeño y él ha sido así toda la vida porque usted no me dijo eso antes que yo hubiera buscado otra persona porque yo no soporto yo pensaba que eso no era un obstáculo para ustedes para la relación de ustedes que no porque yo elegí ese o sea te dije a ti porque es un hombre de buena familia yo creo que eso fue a pota que usted lo hizo mire mire mami Daniel no lo aguanta a nadie yo sabía que porque cuando su madre me dijo a mí que si casense era por eso que ni ella misma soportaba esa paciencia de ese hombre usted cree que es fácil para mí y le voy a decir la verdad yo lo doy yo creo que hasta mañana porque yo no aguanto no hombre muchacha como que tú hasta mañana no es tu esposo estate tranquila Daniel en serio y todavía desde la casa lavando el vehículo no ha terminado y que pasó pero hay que hacerle al carro mira hay que limpiarle eso eso no se cobió bien queda con mancha esa mancha quitársela yo no se deseo ay Daniel tú viniste a hablar con mami tú no le has prestado un ching de atención yo voy para allá ahora pues déjame terminar aquí primero mira tú tienes que dejar de tener esa paciencia oíste yo me estoy cansando de esta situación paciencia no las cosas llevan su proceso por ejemplo lavar el carro es un proceso hay cosas que hay que limpiarle el proceso de un día de un día no el tiempo que tengo que tomarme mira porque te pregunto algo si dime si no lo lavo yo bien como me gusta quien lo va a lavar para eso hay gente trabajando mira por favor Daniel esa gente no sabe lavar cada vez que yo voy a un tollo ¿sabe por qué? porque tú duras tres horas dándole lija y ellos lo lavan a sus ritmos al tiempo que no la otra semana yo fui al lavadero y un tipo que le dicen mal y me hizo un tollo ahí en el lavadero yo lo voy para allá yo lo lavo yo por eso mira esta situación no puede continuar si es aquí con el carro tres horas para levantarte el diente pero tú ves que si no es por mí te habían botado mira ay Daniel la gente no es como tú oíste por eso yo sé que la gente no es como yo a mí me gusta ser como yo soy porque yo le dedico tiempo a las cosas me gusta hacer las cosas bien cuidar lo que es mío eso además se ve en tu familia me gusta cuidar lo que es mío tú y tu hermana son dos gotas de agua yo me doy cuenta que sí me gusta cuidar lo que es mío y yo tanto que le decía a ella ponte un chema activo y mira con qué me encuentro contigo pero yo estoy activo pero mira te cuido mira como tú estás bonitísima porque tú no me mandaste una señal pero yo te cuido mira como tú estás bonitísima si ¿sabes por qué? porque yo me autocuido porque si me ha sido por ti a lo único que tú cuidas soy yo mira Daniel por favor déjate limpio ya tú me tienes a mí nerviosa porque yo no le veo nada a este carro mira le pusiste la mano ahí y esa mancha mira si tú me viste por acá no haga eso que eso se nota la gente se da cuenta hay gente que presta atención a los detalles como yo eso me lo haces tú eso me lo haces tú si por eso eso se nota mira mira se nota en esa huella no le ponga la huella ay 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 si eso tú te atreves a pasar yo jugando contigo y tú limpiando eso no me gusta tienes un segundo no más de ahí porque sé que atreves a durar tres horas caminando para allá pero que vaya donde mami te siente a hablar con ella si no mejor nos vamos tú decides está bien yo voy ¿cuándo? ahora mira te veo yéndote no pero está bien vete adelante yo voy ahora tú vas se le quedaron la huella y a eso cuando tú vuelvas la limpia para que amanezca aquí Javier Javier eh Camila Javier ven por favor ah que Camila yo estoy ocupado Javier por favor ven date rápido ay Dios mío ay Javier ay ¿qué pasa? ay Javier si tú supieras pero que es lo que está pasando Camila ay Javier yo tengo una hambre Camila en serio yo estoy ocupado haciendo algo allí Camila Javier pero tú puedes buscarme eso de comer a mí tú no sabes cómo yo me siento y cualquiera que te vea a ti ya no hay que va a llorar eh mira Camila yo estoy ocupada yo también tengo hambre porque tú no te pones a cocinar pero vean unos friticos con salami no ayer yo te hice ayer yo te cociné Camila dije que porque tú estabas así mismo y hoy te veo que te sentaste ahí que tienes como una hora sentada ahí no tú tienes una hora sentada ahí ay Javier yo me siento tan mal hoy ve como sofocaje me está yendo el aire pero de qué de estar sentada de estar sentada Camila si tú estás yendo el aire sí 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 ve búscame los fritos con salami ellos no hay plátano se acabaron con los plátanos cómpralo Javier no sé y de dónde lo voy a comprar yo tengo un nudo aquí ve y yo aquí como un dolosito ahí ve ay Javier no sea así Javier no sea así y es de verdad que te estoy diciendo tengo una hambre mira no sea así tú puedes ir prepararme sofrito con salami Camila pero que lo que le está pasando a ti Camila pero yo no entiendo que yo me casé contigo Camila yo yo no sé cómo fue que yo me casé contigo de verdad mira yo calculando ahorita cuando tú me estabas llamando ayer que tuve que cocinar tuve que fregar tuve que limpiar porque yo pensé que era que tú estabas un poquito mal de salud otra vez hoy otra vez y mañana también y pasó no hay camila no cambia tu forma de ser cambia tu forma de ser porque tú mira de la forma que tú estás sentada en una silla ve Javier todos los días a mí me duele la cabeza Javier todos los días todos los días yo te he dicho a ti que me dé dinero para yo irse desde que tú y yo nos casamos y tenemos un año y pico te duele la cabeza Camila desde que nosotros nos casamos no puede ser yo no puedo creer y hacerme una imaginación en mi cabeza de que tú todos los días esté así yo me siento tan decepcionada de ti Javier mira yo no pensé que tú me vas a sacar eso en Guara el que eso que tú estás haciendo por mí Camila pero Camila pero el problema es que tú eres mi esposa pero es que no soy yo tú no me quieres yo te amo y te adoro te amo y te adoro pero Camila por favor contigo hay que tener una paciencia mira que ya yo estoy hasta aquí pero para eso es el matrimonio Javier para eso para tolerarnos tú tienes que tolerarme a mí yo sí pero tú también tienes que atenderme a mí ¿entiendes? veamelo frito con salami y leche a cachorro mira yo voy a ir para el mami porque yo no yo voy a ir para el mami ¿puedo irle a tu mamá que me la vaga? está bien si mami puede hacértelo yo te lo traigo pero si no te vas a tener que parar tú porque ya yo estoy organizando algo allí que me está faltando el aire me siento como tan mal ay que me está faltando el aire a mí en alta gracia hola ¿cómo está usted? bien bien doña pero ¿qué es lo que le pasa a Sofía? que siempre anda como desesperada con una prisa todo el tiempo Daniel no le haga caso a Sofía que Sofía tiene unos nervios que yo no sé cómo usted la aguanta a ella yo le dije a ella que usted así desde pequeño que yo lo conozco desde hace tiempo y que la vida suya es así a cada quien hay que quererlo y amarlo como es pero yo trato siempre de llevar las cosas al ritmo que ella quiere pero ella tampoco puede llevarme a la carrera todo lo de ella a la carrera y yo le digo a ella que a mí me gusta tomarme mi tiempo con las cosas que yo hago yo soy una persona que le presto atención a los detalles y ella siempre anda con una prisa siempre en el camino date rápido date rápido que vamos a llegar a estar no pero está tranquila el camino está hecho es que ella es así Daniel usted tiene que tener paciencia porque es que ella es así bueno sí mucha paciencia claro claro toda la vida toda la vida ella es así entonces ¿qué tienen que hacer? si se quieren si se aman y no quieren separarse adaptarse cada quien a su costumbre claro claro pero ella tiene que yo diría que bajarle un poco porque me quieren poner demasiada presión claro yo se lo dije a ella que estuviera tranquila que dejara esos nervios que es que usted es así y nadie lo va a hacer cambiar claro ahora yo le estaba limpiando algo al carro que tenía sucio y no me gusta verlo así y hasta que yo no no me dejó terminar de quitarle ese sucio ahí está el carro que le dejaron las huellas en el cristal ella es así no se preocupe no le haga caso viva su vida como usted como usted la está viviendo que ya estamos viviendo estamos en un tiempo que uno no se puede precipitar tiene que hacer la cosa al paso como uno pueda no le haga caso que es que ella es así todo el tiempo sí, sí yo le he dicho a ella que deje eso que ella está mal así ella es demasiado desesperada imagínese no, yo siempre he tratado de hablar con ella de decirle que que las cosas hay que hacerlas con calma que no hay que hacerlas con alta prisa eso es así que no hay necesidad de vivir con una con una agonía hay una cosa claro yo vengo aquí que uno no viene con el tiempo contado verdad bueno y las gallinas se sanaron sí, sí están por ahí sí hola Sofía cuánto tiempo para tu casa iba Carolina a visitarte y a qué hora tú viniste temprano pero imagínate tú sabes como es Daniel salimos temprano de la casa y no tenemos tanto rato que llegamos porque se toma cuatro horas en el camino pero tú muy bien sabes como tu esposa entonces tú deberías de tener la paciencia más de la que le tengo yo creo que ya yo creo que a mí se me está agotando el ching que yo tenía se me está agotando pero Sofía yo no entiendo por qué tú estás enojada si tú muy bien sabes que tú lo conociste así y entonces ya no hay nada que tú tengas que hacer para que él cambie esa forma porque tú muy bien sabes que él no lo va a hacer porque tú conoces a una persona así las personas tienen derecho a cambiar a ser mejor pero Daniel cada día está más para atrás cada día está más lento uno le dice una cosa oye cuando él crea que está a su disposición para darse a hacerla mira yo te digo a ti la verdad yo estoy ahora mismo cansada de esta situación yo lo quiero porque él es una persona muy responsable me atiende bien pero esa paciencia mira yo te aconsejo a ti que tengas tú un poquito de paciencia con tu esposo porque es muy buena persona y no solamente por eso no te orilla a perderlo a él es que la que yo tengo ya él ya se me gato aunque yo no quiera mira con decirte vinimos a visitar a mami y como tú has hablado con mami hoy así mi mito él ha pasado el día entero limpiando el carro dije porque se le ven unas huellas y a él no le gusta pero porque la gente de tu alrededor se fija en eso quien anda pero también tú tienes que tener en cuenta que es muy cuidadoso con todo lo que tiene y le gusta que todo el mundo lo vea muy bonito mira ay por dios ay por dios Carolina son cosas que porque a ti no te gustaría que tú tengas un vehículo y la gente se haga criticarlo solamente porque tú no lo tengas bonito tú crees que una huella una gente se va a fijar que la tiene por supuesto que sí Sofía yo veo que a mí lo que me tocan me tocan personas mira con la paciencia mira infinita oye lo que ella dice que así que la van a ver pero por dios quien se anda fijando en eso si tú me dices que es un rayón que tiene el carro o otra cosa cualquier cosa que tenga su vehículo tú muy bien sabes que se van a fijar entonces te aconsejo que apoye a tu esposo y cambie tu forma porque al parecer la que está amar eres tú yo te voy a decir la verdad yo voy a cambiar sí por lo de esposo porque con Daniel yo no me voy a quedar como tú te atreves a decir eso como se lo he dicho a él muchas veces que si nosotros no podemos estar juntos lo que hay es que dividir caminos es que se busque una persona como él y yo que vaya a mi mismo ritmo viendo las cosas como son y no caminando como que no es un mañana ese pensar tuyo Sofía te aconsejo que lo cambie si yo te estoy diciendo lo que yo voy a hacer ya yo tengo todo claro en mi mente salgo de Daniel problemas resueltos mente tranquila y todo mira mira lo que está demostrando que tú no quieres a tu esposo porque porque él tenga su forma de ser no quiere decir que tú tengas que dejarlo porque cada quien tiene su forma de pensar y de actuar yo lo quiero pero tú lo has dicho si él no ha cambiado en todo este tiempo menos va a cambiar ahora así mira que yo lo siento yo iba para tu casa pero ya no topamos de nada se atreve a él irse pensando que yo me fui porque así de lo creo que él llegue para tanto que no pero está bien yo mira tú no lo conoces bien mami bendición Dios te bendiga como está yo quería preguntarle si tú tienes alguno plátano ahí porque mire yo tengo una situación con Camila que ya de verdad no lo aguanto más mami bueno lamentablemente el caso no hay que no los últimos dos los herví yo mami es que mire hoy yo no aguanto Camila hoy Camila dice que tiene hambre y Camila está mami con una cosa no sé como una paciencia una cosa de que me casé con Camila mami tenemos un año ¿verdad? casado Camila y yo ¿verdad? ven acá mami no se le ha quitado un dolor de cabeza Camila yo te voy a decirte una cosa entonces quiere decir que esa gente son todo así bueno mami porque así es Daniel mira están aquí ah sí te lo iba a decir que mira el carro aquí pero ya antes de llegar allá atrás ¿y para dónde salió Daniel? a saludarme tuvieron una discusión ellos dos Sofí y él y Daniel pero ¿por qué? porque ella no soporta la paciencia de Daniel mami pero que mire yo le voy a decir una cosa si yo no amara a Camila mire yo estoy seguro mami que la ropa se la recojo yo a Camila la saco de la casa pues ya tú sabes cuando viene a ver mami yo tengo que hacer todo mire estaba haciendo estaba haciendo algo pues ya me está llamando a ver ay corre a bien cuando voy adivine que le hago una plata no mami frito no no puedo mami yo no puedo yo necesito trabajar y yo necesito concentrarme con la cosa y yo no puedo con Camila yo o Camila se alinea y nosotros vamos a buen camino o yo yo no sé yo le dije a Sofía yo le dije a Sofía y Sofía ¿dónde está? que está por ahí yo le dije a ella que tuviera paciencia con Daniel mami ¿por qué paciencia vamos a tener nosotros con esa gente mami? es que tienen que tenérsela obligatoriamente porque ya ese es su pareja la culpable es Sofía de lo que me está pasando a mí la culpable es Sofía porque cada vez que yo iba a llevar la pandemia de Daniel ahí tenía yo que ver a Camila ahí me enamoré yo de Camila ahí estamos los dos charcados con los mismos bueno pues solamente si usted supiera cómo es que Camila va al baño mire y entonces así que ya va normal mami ahí tengo yo que esperarla se mete al baño a veces me duermo yo hasta sin echarme en agua mami porque ella se mete en el baño y cuando sale a las 12 no, esto es increíble pues mira yo te voy a decir esto Sofía me estaba diciendo que de noche cuando Daniel se mete al baño a bañarse cuando dentro de la habitación ya ella está dormida hace rato que está dormida porque cuando él se pone a bañarse y que son 4 y 5 horas que dura yo no quiero dejar Camila mami yo la quiero muchísimo no mi hijo no la deje solamente tenle paciencia mami pero es que yo es que me voy a caer como un zapato soy yo mami que te adalte que te adalte a la costumbre de allí no me puedo adaptar así no me puedo adaptar tan rápido eh y Daniel él está por ahí viendo cuando viene cuando viene a ver salió para allá para la casa ahorita dice que cuando viene a ver ahorita dice que lejos que vivimos y es allí que yo vivo déjeme ver si no encuentro plátano por aquí mami si porque aquí no hay huevo si si yo creo que queda así si porque yo no tengo mucho dinero déjeme ver si le colmado hay plátano aquí si también cuando sería que cogió a ese muchacho ay Dios oye pero pero mira Daniel pero como que tú dices si ellos vengo en el carro en serio si mi hijo tú tienes que dejar eso Daniel tú tienes que dejar esa forma de tú estás así todo achochado eso no no sé pero y como no no mi hijo pero como de forma oye yo te va a preguntar como si que me a bebe yo soy normal no 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 tú siempre anda así ve eso no se puede eso es normal en la vida eso es normal en la vida uno tiene que andar rápido oye te va a preguntar tú no viste a Javier a Javier no no yo no ese muchacho hace como cinco horas salió a buscar menos plátano de que hacer menos frito a comprar plátano sí sí y yo tengo rato esperándolo y me dicen que que yo siempre quiero vivir cómoda pero tú sabes cómo soy yo que toda la vida me tomo las cosas así sí pero el problema tranquila tú me criticas pero tú también lo tuyo es que te hagan todo yo yo no claro yo hago mi cosa yo me baño yo me baño yo me baño yo me pongo ropa tú quieres que yo haga más de ahí no no es que si Daniel se casó conmigo fue para él ayudarme y los dos tenemos que ayudarnos mutuamente él hace los fritos yo me lo como tienes que ayudarlo no lo estoy ayudando no es que a ti te gusta que te hagan todo y tú no puedes bueno tú me criticas de que yo tengo paciencia sí 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 tú siempre andas tú vas al extremo porque a ti no te gusta hacer nada como en la nube no no Daniel tú tienes que avivarte tú y yo somos igualitos que es lo que yo estoy hablando si al final de cuentas tú y yo somos idénticos tú y yo todo 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 lo cogemos chile sí pero eso está mal no lo mía es que yo a mí me gusta tomarme mi tiempo para hacer mis cosas pero a ti también te gusta que me la hagan claro que me la hagan pero óyeme ese no es el punto yo tengo una hambre ya yo tengo desde pero llámalo no estoy llamando y él no me coge la llamada desde esta mañana me hizo el desayuno y dije que no me quería hacer la comida tú crees que eso es posible si él hace el desayuno y puede hacerme la comida eso no es nada pero mira así es Sofía Sofía siempre es un tema con todas las cosas que yo hago siempre me quiere poner un turbo un turbo un turbo date rápido porque ella es así andamos en la calle ando conduciendo y es cruza por ahí y haz aquello date rápido es que ella es acelerada ella es acelerada como una chichiguita no a mí no me gusta andar en la calle como que se te acaban el mundo no 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 si ella supiera que la vida una la tiene que tomar así como como suave slow lento oye deja que yo me tome mi tiempo para hacer mis cosas deja que yo haga mi proceso pero ella quiere que yo ande rápido rápido a mí no me gusta eso yo sé que no yo me estoy cansando no 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 te preocupes por eso pero mira vamos a ir a buscar a Javier porque yo tengo hambre y no puedo estar así bueno está bien así me da algo de esos plátanos ay no claro unos friticos yo no encontré plátanos dime ay dime Sophie y tú como estás viendo donde había en el colmado ahí a ver si encontraba unos plátanos para hacerle unos fritos a Camila ¿quién se lo va a hacer? yo porque ¿quién se lo va a hacer? ah no que ya la apadura es por ahí ¿tú puedes creer? desde que yo me casé con Camila tú no vas a creer a Camila no se le ha quitado un dolor de cabeza es verdad pues llevarla al hospital o algo no y Camila de la pereza que la tiene así mira yo te voy a decir la verdad ahí estaba ya arreglando una cosa y Javier esto Javier el agua Javier la cocina Javier se quemó un bombillo Javier yo venía pensando y analizando estaba donde la amiga mía y ella me dijo algo que es cierto uno tiene que aceptar a las personas como son ya yo ahora mismo vengo resignada a aceptar a Daniel como es la culpable eres tú Sofra o tú ¿quién fue que me lo presentó? ¿y quién fue que me llevó allá? para que yo tuviera que te vea a Camila entonces tú y yo tomé la misma situación tú me llevaste y dije mira para que conozca a Daniel y cuando yo conocí a Daniel piqué que ella tenía una hermana y te la presenté exactamente pero tú no tenés que involucrarme con Camila tú me involucrame tú además tenés que llevarte a Daniel tú y pasar este trabajo tú lo he hecho lo he hecho mira yo yo creo que el dolor de cabeza yo creo que lo tengo yo sabe por qué él se sabe porque yo lo quiero y ya prácticamente me acostumbrado a él que yo puedo hacer con Camila pero ya yo te digo que vengo resignada yo lo que le vengo a decir a él le voy a decirle voy a meter una charla yo no le he visto a él yo no le he visto seguro tiene que estar contando los pasos por ahí ¿por qué es así? ¿y no es más de ahí? bueno él no es más de ahí mira si a pie seguro donde va a parar colmado ¿a quién? si porque no quiere que se densocie el carro que duró el día entero limpiándolo ah no me imagino yo si 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 para para él llegar aquí y mira estás jariñando tú crees que este hombre yo creo que me voy hoy amanecemos aquí donde mames no diga eso no diga eso cuando yo le diga vamos no me dice ay no mi amor que tú sabes que estás jariñando no que está de noche no podemos ir y tú ahorita dice que yo dure mucho yo que dure mucho oye yo que dure mucho pero como te dije yo tengo que resignarme así mismo con Camila ahora voy para tú lo que tienes que mirar te voy a dar un consejo tú habla con ella y te piden las cosas un día tú y un día allá para que ella se sienta más cómoda tú sabes así me quiere ayudar pero es que yo le dije eso Sofi planteárselo de nuevo con más tranquilidad más tranquila ahora tú sabes lo que yo voy a hacer dígame a su ritmo yo lo voy a hacer mi amor exacto yo quiero exacto mira que tú me escuches es que así que yo entiende y quiero que nos dividamos los oficios exacto si te voy a ver ya va a entender no pero mira un placer verte tú tenías mucho gusto venir a visitar mami es que mira te voy a decir la verdad que a mí no me gusta por el viaje nada más no porque es lejos pero no es lejos no es lejos nada es Daniel que viene al paso Daniel se le pasa un motor y dice ese parque mi amor que vamos a perrar que pase como tanto así no 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 pero caminan así mira los otros días dame el carro para ella y me dijo no porque tú vas muy rápido y yo no voy a pretender que tú manejes para yo venir un poco asustado pero oye eso es para tu apanda mami si voy para ella para buscarlo a ver si nos vamos que lo juro no pero vamos porque yo voy a buscar uno nuevo que mami me tiene que dar yo no encontré plátano yo le voy a hacer lo que encuentre en el colmado dale dale le hago yo un arrocito que tú crees muchas gracias entonces nos vemos vaya con dios adiós mami adiós mi amor no le digo que vamos a estar pronto bueno pronto no porque esto es lejos por acá pero nosotros volvemos mami está bien nosotros volvemos está bien cuídense está bien bueno ya tú sabes eso quizá después en varias semanas volvemos para acá Daniel mira quiero pedirte una excusa por lo de ahorita dime mi amor me di cuenta que si nadie te va a hacer cambiar de verdad entonces yo siento que la que está un poco alterada aquí soy yo yo tengo que cuidarte y dejarte que tú sigas así a tus ritmos haciendo las cosas al paso no pero también yo imagínate yo no yo comprendo yo voy a tratar de de que las cosas sean diferentes tú Daniel ay por dios mira lo que le dijiste a mami cuando estamos a 15 minutos dije que tú es muy lejos aquí no pero está bien yo voy a tratar de cambiar mira no te preocupes yo sé que una mujer como tú yo no la voy a volver a encontrar y no te quiero perder no te preocupes que no me vas a perder porque yo te quiero y me siento cómoda contigo porque yo me enamoro después de tu forma de como tú eres conmigo si tú tratas de cambiar yo sé que quizás no me va a gustar tanto lo único que sí te voy a pedir es que seas un chin más tú sabes no tan lento no está bien tú sabes un chin nada más un chin comprendeme porque es que yo no entiendo porque tú eres así Daniel no está bien comprendeme pero vamos a tratar de cambiar de esa forma si si claro mira también te quería decir que vamos a venir más seguido donde mami porque Daniel no le está dando mucha vuelta y nosotros debemos de darle vuelta los días que tú quieras de verdad claro tú lo vas a encontrar lejos hasta cada 15 días podemos ver y también quiero que hables con tu hermana para que ayude un chin a mi hermano que ella es la mujer de la casa sea igual que tú o no sea igual que tú ella debe de asumir su rol yo se lo dije a ella yo se lo dije yo hablo con ella nada pero está bien ella no puede dejarle todo a él porque son una pareja y como tú y yo no comunicamos yo quiero que ellos se comunique también está bien pues ven para abrirte que te monte sabés donde tú estabas yo tenía grato que tú haces mojándote aquí está esperándote pero tú no me puedes esperar a la casa pero yo tengo hambre bueno mi amor mira yo no encontré nada y que vamos a cenar entonces porque hace rato que yo te estoy esperando aquí está bien pero escúchame mi amor mira yo te voy a cocinar un arrocito y te lo voy a hacer con una sardinita que tengo ahí a mi modo con mi sazón mi amor escúchame pero vámonos pero espérate escúchame lo que te voy a decir yo necesito que entre tú y yo la cosa cambie que si un día tú te sientes un poquito con un ching de ánimo me ayude también a hacer los oficios mi amor porque yo trabajo y cuando yo llego también vengo tú sabes a hacer todo y yo te quiero mi amor yo no quiero que tú y yo tú sabes nos separemos porque tú y yo estamos peleando discutiendo mi amor también cambia un poquito más esa actitud que tú eres así yo lo sé porque tu hermano daniel también son igualitos los dos y mi hermana está pasando lo mismo pero nosotros ya decidimos estar con ustedes ustedes son nuestro complemento que tenemos que cuidarlo entiendes entonces yo necesito que tú y yo que tú me prometas que de hoy en adelante nosotros vamos a ser diferentes pues yo voy a fregar entonces por lo menos yo voy a cocinar tú friegas y luego de ahí entonces que vaya a visitar a mami mira que mami no vive tan lejos mami vive ahí ay el que me da yo no sé mi amor pero el esfuerzo tú sabes que tú vas haciendo ya yo veo que tú vas cambiando mira vámonos a hacer el arrocito ese ay si que tengo una hambre mira ¿por qué tú te quedaste aquí? porque te estabas esperando mi amor y eso está muy lejos para allá para dónde para allá escúchame me vas a prometer que vamos a cambiar todo ¿verdad? yo voy a cambiar tú verás que vamos a estar bien si tú cocinas yo voy a fregar yo te voy a hacer un arrocito a mi modo para que tú veas qué rico se siente pues está bien bueno pues venga vamos para la casa ay bueno pues venga Gracias.